Hay que dejar bien claro que nosotros hasta el mes de febrero teníamos los comedores escolares, 14 comedores escolares con distintas escuelas, que no quiere decir que sea solo para 14 escuelas, porque también están los secundarios y los jardines, y los DMC, desayunos y o merienda complementaria. En los comedores teníamos 1.251 cupos, que no quieren decir que sean los únicos, porque a veces se les daba más de 1.252 chicos, y teníamos desayunos y meriendas complementarias en 2.257 cupos. En el mes de febrero nos llega la notificación desde La Plata que nos citan a una reunión obligatoria al encargado de comedores escolares, en el caso soy yo, y cuando fuimos nos comentan que era obligación hacer la bajada para el 5 de marzo, los desayunos o meriendas a todo el resto de la planta escolar, de los alumnos. Cuando le comentamos que la escuela 49, la 50, la 3, la 12, la 14, no tenían posibilidades, porque no tienen ni comedor ni espacio para la cocina, nos comentaron que eso estaba previsto y que se iba a hacer a través de viandas terciarizadas. Por eso el monto que nos mandaban era distinto, porque había que contratar personal con cocina. Nos pusimos a trabajar y lo hicimos como nos sugirieron de La Plata, contratación directa, porque el monto lo permitía el primer mes, hasta ponernos en marcha y largar la licitación, que así se hizo. Se larga la licitación y se presentan varios oferentes, de los cuales quedaron tres que cumplían la mayor cantidad posible de recorridos y cubrían todas las escuelas que debían ser asistidas. Quedaron André Fernández, Dufo Hijo, Claudio Carboni, los cuales, como ustedes verán, no es fácil hacerle una sola persona al recorrido de las escuelas, donde la leche debía llegar a 80 grados y cubrir con los requisitos necesarios para llevar martes y jueves sanguí de queso y el resto de la semana entre budín, masitas y muffin con fruta. Ese día iba fruta. Ellos contratan gente que le hace la distribución y de los cuales, junto con bromatología, se hacen las inspecciones y las revisiones necesarias, de los cuales se hacen los acuerdos como debía hacerse mientras le dábamos tiempo a cumplir con toda la normativa vigente posible que avalara lo que ya se estaba haciendo, que en realidad eran cocinas higiénicas, distribución en lugares permitidos y demás cuestiones. No es lo mismo desayunos universalizados para aquellas escuelas que no tienen comedor porque adecuamos la vianda, inclusive yogur, no lo pusimos por miedo a romper la cadena de frío, porque ahí sí hay cadena de frío. En la leche no, porque es una leche no pasteurizada, sino esterilizada, que tiene el mínimo indicado, menos del mínimo de posibilidades de que se corte y demás. Y las frutas porque se supone que se está creando hábitos alimentarios. Hay que diferenciar en aquellos chicos que se quiere crear el hábito con aquellos chicos que desde el comedor se les está dando una dieta equilibrada desde un principio. Gracias por ver el video.